Música Mamática, madre flor Danzan en tu vientre semillas de amor Mamática, madre flor Sos guardiana de la vida, madre tierra y creación Les voy a contar la historia de una muñequita Creada con las manos de mujeres Fue hecha con retazos y colores Semillas y alma de billón Su nombre es mamática Su alma madre flor Es símbolo de vida Matriz de creación Ambuleto de amor Leire, 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 leire. Mamática, madre flor Danzan en tu vientre semillas de amor Mamática, madre flor Sos guardiana de la vida, madre tierra y creación Mamática, muñequita, nos recuerda el poder Sabiduría antigua femenina Enciéndenos tu llama, madrecita Nos guía un antiguo saber Que dancen con la tierra Los hombres en unión Que brillen las mujeres Que canten su canción de sanación Leire, 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 le Del corazón latiendo Gracias por ver el video